El próximo domingo se van a celebrar unas elecciones en Guinea Ecuatorial, que no van a ser unas elecciones libres, porque les falta el elemento esencial que tiene cualquier decisión democrática, que es la existencia de alternativas políticas diferentes del régimen establecido políticamente. Solamente va a haber un partido que realmente va a poder ganar las elecciones, que va a ser el partido del dictador Obiang, y eso vicia de partida estas elecciones. Unión Progreso y Democracia ha participado junto con la oposición guineana en el exilio aquí en Madrid, en una concentración que hemos celebrado esta mañana de miércoles, para denunciar este hecho, para exigir elecciones democráticas en Guinea, y para pedir y exigir a las autoridades españolas y al Ministerio de Asuntos Exteriores español, que tome postura en favor de la democracia y en contra del dictador Obiang. Ese es el motivo de nuestra presencia esta mañana, de unos militantes y una representación de Unión Progreso y Democracia, en la concentración que ha celebrado la oposición guineana en el exilio en Madrid. Gracias. 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 Gracias.